Música Dijo el viejo Salomón Son celos que al hombre mata Celos que al hombre arrebatan La dicha del corazón Sin celos no puede haber Amor firme Y verdadero Al hombre que tú más quieras Dale tú celos mujer José Miguel Miguel José José Miguel Miguel José Llévatela José Miguel Llévatela Chicharrúa Tabérdela José Miguel Llévatela Chicharrúa Tabérdela Música Tengo celos del viento Celos de la pura brisa Celos de cualquier sonrisa Celos de tus pensamientos Celos del blando sillón Donde tu cuerpo reposa Tengo celos de la rosa Que engalan a tu balcón José Miguel José Miguel Miguel José José Miguel Miguel José Llévatela Llévatela José Miguel Llévatela Chicharrúa Tabérdela Llévatela Llévatela Y en las garras el reo, en la boca el tiburón, el cocodrilo, el rabo, las mujeres en el mor, mi orillo en la punta de un mayo. José Miguel, Miguel José, José Miguel, Miguel José, debátela, José Miguel, debátela, chicharrúa, tabérdela, José Miguel, debátela, chicharrúa. Tabérdela.